Y nuestra esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como el Espíritu Santo, junto también a Dios, porque nos purificamos en esa esperanza, hermanos, de que sabemos que Cristo viene por nosotros, por Dios, pero así como el Señor nos ha amado a nosotros, así también Él espera que su iglesia le ame a Él. Por eso, hermanos, hemos venido a este campamento regional de familia para poderle decirle al Señor que amamos, Señor Jesús, y queremos seguir amándote, Señor. Vamos a entonar este hermoso himno 52 juvenil que, hermanos, dice en su letra, llena de amor mi camino, senda de amor. Quiero andar, mi Señor, por tu senda de amor. ¿Cuántos queremos, hermanos, que nuestra vida en este caminar, en este pleninaje, en esta tierra, tal vez en este desierto que nos tocó a nosotros, hermanos, pero queremos caminar con vosotros. Queremos caminar junto a Él y que Él vaya llenando de su dulce amor nos la vida en todo tiempo, hermanos. Quiero usted entonar con vosotros este hermoso himno, hermanos, por la gloria del Señor. Gloria a Dios. Cántenla, Señor, a Él estamos cantando en esta hermosa. Sus orígenas están abiertas, arriba, sigo en la sala, arriba, sigo en la sala, arriba, sigo en la sala, para nosotros en esta hermosa. Caminar, mi Señor, por tu senda de amor, elevando al máximo. Caminar, mi Señor, por tu senda de amor, que tu Espíritu guíe mis pies. Y que siempre a la mar, lleno esté de tu amor, el camino por donde voy. Que no sepa de ti, oh, mi buen Salvador, no permitas jamás jamás. Caminar, mi Señor, por tu senda de amor, que tu Espíritu guíe mis pies. Caminar, mi Señor, por tu senda de amor, que tu Espíritu guíe mis pies. Mi senda de amor, mi senda de amor, que tu Espíritu guíe mis pies. Y que siempre a la mar, lleno esté de tu amor, el camino por donde voy. ¡Aleluya! Hermanos, no hay ninguna relación si no hay amor. Ese es el vínculo que une a una relación, el amor. Y usted y yo No podemos tener relación con Dios Si nosotros Hermanos de parte nuestra Porque a nosotros viene esa mano Pero hermanos Dios Espera que usted Que tenga niño, intermedio, joven Le ame a él Que va a ser nuestra tarde Vamos a tener ese hermoso que dice Amártase a la paz Señor Amártase a tú Y no, mira la paz No miremos nuestro pasado Porque Cristo amamos pronto Amén Y toda esta multitud Se da con el Señor Si nosotros le amamos al Señor Con todo nuestro corazón Él vendrá por nosotros No hay ningún problema En que Él nos reconozca Aleluya Y después de todo Amamos una oración Decide Señor Que le amamos Gloria a Dios Amarte solo a ti Señor Amarte solo a ti Señor Amarte solo a ti Señor y no, mira la paz Seguir tu caminar, Señor Seguir tu caminar, Señor Nos aguantar faltar, Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Nos aguantar faltar, Señor Y no mirar atrás Amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti, Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Nos aguantar faltar, Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Nos aguantar faltar, Señor Y no mirar atrás Amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti, Señor